Gracias. Y su inserción en el Plan Territorial de Emergencia Municipal del Ayuntamiento de Madrid. Así que, nada, muchas gracias. Hola, buenas tardes. Voy a intentar ser tan breve como han sido los compañeros anteriores, que ha sido a gusto. En la hora de la siesta está en una ponencia. Se nos ha encargado, o se me ha encargado inicialmente a mí, que después de la fase preventiva que han explicado Manuel y Esperanza, donde forjamos documentos para poder tener una prevención ante cualquier contingencia que se pudiera producir en situación de grave riesgo, de catástrofe o calamidad pública, ver cómo eso se incardina dentro del Ayuntamiento en un plan especial de emergencia, que viene a denominarse PEMAN, Plan Territorial de Emergencia del Ayuntamiento de Madrid. Entonces, lo que voy a intentar hacer precisamente es eso. Hasta ahora, en la parte de esta tarde, Manuel y Esperanza han contado qué es lo legalmente obligatorio con los planes de autoprotección, cómo se forja un preplan, y ahí está todo. Ahora, ¿qué pasa si ocurre un siniestro? Como bien ha comentado Manuel, en nuestro entorno de las fuerzas y cuerpos de seguridad o los servicios de emergencia, hablamos siempre del primer respondiente. Generalmente, cuando acontece una cosa de estas, hallamos servicios de emergencia y allá vamos todos como locos. Va la Policía Nacional, vamos nosotros, va la SAMU, va los bomberos, todo el mundo. Y es cierto que, aunque tengamos todo muy catalogado a la hora de cómo se activan las cosas, pues hay que entender que el carácter humano y la motivación del funcionario público en este campo hace que en los primeros momentos puedan llegar a ser un poco de desorden. Como consecuencia de eso, se elabora el PEMAN. El PEMAN, que es una estructura mandada por el alcalde, por decirlo así muy rápido, que lo que procura sobre todo es organizar los recursos humanos y materiales que ante una contingencia pueden estar interviniendo. ¿En qué casos? En aquellos en los que se puede estimar una causa de grave riesgo, catástrofe o calamidad pública. Desde un suceso como el que ocupa estas jornadas hasta una inundación gigantesca, un siniestro muy gordo, bueno, cosas que todos los que vivimos en Madrid yo creo que hemos experimentado. Coordina ese plan, intenta, procura coordinar y ordenar los recursos que trabajan. Contacta con el Platercán, que es el plan de emergencia, igual que el del ayuntamiento, dentro de la Comunidad de Madrid, por si los servicios municipales no fueran suficientes para acometer la solución del problema o la minimización del riesgo, hasta donde lleguemos. Y apoyan la Administración General del Estado en todo aquello que aquella pudiera demandar. ¿Cómo se constituye la protección civil para atender este tipo de emergencias en el Ayuntamiento de Madrid? Por los servicios de emergencia del Ayuntamiento, que además tienen el apoyo de una norma específica para la ciudad, que es la ley de capitalidad, se instrumentaliza a través de los cuatro cuerpos de emergencias que hay. Policía, bomberos, SAMUR en las emergencias sanitarias, SAMUR Protección Civil y los agentes de movilidad en las tareas de regulación de tráfico. Lo paso todo junto. Ha hecho una referencia, Manuela, nuestro sistema CISEN. Voy a permitirme en 30 segundos explicar lo que es el sistema CISEN dentro del Ayuntamiento de Madrid. Como el Servicio de Protección Civil aglutina los cuatro cuerpos que he dicho, bomberos, SAMUR, agentes de movilidad y policía municipal, cualquier incidente que entra bien a través del 112, que es el Servicio de Emergencias de la Comunidad, o del 092, que es nuestro teléfono, del de policía o 080, en el caso de bomberos, se genera un incidente que entra en un sistema en el que todos los responsables podemos visualizar dónde está ese problema. Entre otras cosas, porque todos vamos a tener que intervenir. De tal manera que ya desde el mismo momento del inicio de la llamada se procura tener una precoordinación inicial. Que en el momento, si la situación es gorda, en el momento de actuación en la vía pública, con los cuerpos a los que me he referido, sin contar ninguno más, que luego somos todos copartítipes, supone el inicio de un protocolo de incidentes complejos en el que, en función de cuál sea el origen del problema, liderará en cuanto a coordinación inicial antes de activar el PEMAN, o bomberos, si se trata de un siniestro de su competencia, o SAMU, si se trata de una intoxicación masiva, o policías, si se trata de, yo qué sé, una evacuación de un estadio de fútbol, quitando las tareas que hace el coordinador de la Oficina Nacional del Deporte. Pero bueno, para decir cuál es el sistema integrado. ¿Qué niveles de emergencia marca el PEMAN? Pues marca tres niveles de emergencia. Uno, que se denomina alerta, en el que el hecho todavía no se ha producido. Imagínense una amenaza por grandes nevadas que pueda ocurrir en el invierno. No han llegado las nevadas. La Agencia Estatal de Meteorología avisa de que puede ocurrir y puede, si la cosa está muy tensa, por ejemplo, de alguna forma, decretarse el estado de alerta del plan de emergencias. Ahí lo nombra el director de emergencias y protección civil. Nos activamos todos para prever lo que pueda ocurrir y demás. Y luego dos niveles, que es ya cuando el suceso ha acontecido. O bien el nivel naranja, que ya hay un cierto riesgo de que algo se va a producir, pues ya está nevando. O rojo, de que ha nevado tanto que los coches no se pueden mover, los suministros a Berca Madrid no se pueden llegar, la atención a la población por alimentación no puede asistir, bueno, pues ya se declararían esos niveles y se actuaría en función de la demanda de recursos que fueran necesarios para minimizar riesgo o restaurar la situación a la situación normal. Cuando se decretan los dos niveles, naranja y rojo, que son los que, digamos, ya exigen una activación. El caso naranja, cuando el 50% de los servicios esenciales de guardia, policía, SAMU y bomberos, se encuentran activados como consecuencia de la emergencia. Es decir, hay un 50% de todos los que están trabajando, que están ocupados, y no puede haber, a lo mejor, ante un con una contingencia mayor. Otra respuesta, o rojo, cuando este 50% ha pasado el 80% de los efectivos. También se pasa al nivel rojo, evidentemente, si tanto Estado como Comunidad de Madrid, a través del Ministerio del Interior o Director General de la Comunidad de Madrid, de Seguridad de la Comunidad de Madrid, eleva al estado de alerta. ¿Quién es el director del plan? Ese que lo decreta. El alcalde declara los niveles, lo activa, solicita a delegación de gobierno los recursos o apoyos que haga falta, solicita a la Comunidad de Madrid, coordina la información a los medios, hay que tener en cuenta la sensibilidad de la transmisión de información para no generar más tensión de la que el propio hecho tiene, y, además, asegura la implantación y el mantenimiento de ese plan de contingencia, que es el PEMAN. ¿Qué elementos se utilizan? Una vez que ya nos hemos desplegado todos, hemos llegado como locos a la Policía Nacional, a la Guardia Civil SICAB, aunque en el Torre Editorio de Madrid, entra poco. Nosotros, ambos bomberos, una vez que se activa el plan, para poder coordinar todos esos servicios, se nombra lo que nosotros denominamos un CECOP, un centro o un CECOP, un centro de coordinación operativa, donde el director del plan, junto con toda la información, se reúne con un comité asesor, que ahora veremos quién lo compone, el director operativo y la Dirección General de Medios. Y luego, aparte, como verán en la foto posterior, evidentemente, el enlace con todos los servicios del Estado, de la comunidad y demás, y luego tenemos unos centros que se ubican, o bien la primera fotografía a la izquierda, es la del centro donde generalmente montamos nosotros el centro de coordinación operativa, y para mandar al lugar donde está el siniestro, el centro neurálgico, en caso de que hiciera falta una coordinación más próxima, aunque sea de los equipos de ataque, tenemos el CISEM móvil que le llamamos, que no deja de ser un autocar con cierta tecnología para poder tener a todos los servicios integrados. ¿Quién compone el comité asesor? Pues el concejal delegado de emergencias, los coordinadores para trasladar la figura, el alcalde es el presidente del Gobierno, el concejal es el ministro y el coordinador es el secretario de Estado, poco más o menos, para buscar una analogía. Por los coordinadores, tanto de emergencias, como de medioambiente, como de servicios sociales, los directores generales de esos mismos cuerpos, más el director general de medios, el jefe de policía municipal, el concejal del distrito donde haya acontecido el suceso, y los servicios jurídicos. Y como cuestiones extramunicipales, que los compañeros luego ratificarán los de Policía Nacional, muchas veces en los CECORES incorporamos Metro, Renfe, Policía Nacional, o Policía Nacional los incorpora con ellos, depende de donde esté, todos los servicios que puedan tener algo que ver con la contingencia. Ya está todo coordinado. ¿Qué es lo que hay que hacer? Que los grupos de acción que están operando en el terreno, evidentemente, también estén coordinados. Bueno, pues ahí está puesto, seguridad se encarga policía, sanitario se encarga SAMUR, y en la intervención generalmente bomberos. Hay un apoyo técnico que viene dado por los voluntarios, para lo que es asistencia humanitaria, y SAMUR social, en cuanto a posibles relojamientos de personas, menores que se hayan quedado desasistidos, o cualquier cosa parecida. Como decíamos, la declaración formal de activación del PEMAN, perdón, origina que se constituya al centro de coordinación operativa, que se convoque inmediatamente al comité asesor, que se convoque a la dirección general de medios, y que se informe al director de emergencias de la Comunidad de Madrid, que es el responsable del Platercán. Me meto un poco en la tarea de policía. En la parte de policía, ¿qué es lo que tenemos? Muchas veces suele molestar a mucha gente, y sobre todo autoridades, y cuestiones parecidas, en que establezcamos acordonamientos de zona, que generalmente, si es un siniestro de ámbito municipal, haremos nosotros, pero generalmente en Madrid intervenimos los dos cuerpos, Cuerpo Nacional de Policía y Policía Local. Siempre va a haber un núcleo duro, que es la zona más caliente, donde está el siniestro, que tendrá que estar acotada, una zona más templada, para que la gente pueda salir, entrar de los que estén autorizados, que también estará acotada, y una zona fría para descanso, apoyo logístico, socorro, puestos de campaña, hospitales de campaña, y todas esas cuestiones. Bueno, pues, lo que es el acotamiento de esa zona es lo que corresponde a las fuerzas y cuerpos de seguridad. Más otra cosa, que esta sí que es más específica de Policía Municipal, que es todo el tema, y relacionado con las jornadas que nos ocupan, suponiendo que tuviéramos la desgracia de que aconteciera algo y hubiera que extraer obras de arte, evidentemente, son lo último, como decía Manuel, que le he perdido, primero tendremos que rescatar a las personas, y luego las obras de arte, si tuviéramos que rescatar bienes de interés artístico-cultural, evidentemente, había que recustodiarlos en otro sitio, habría que decidir qué edificio, habría que trasladarlos, habría que trasladarlos con custodia, habría que trasladarlos por itinerarios seguros, no me voy a meter en lo que son todo ese tipo de tareas, porque luego los compañeros de Policía Nacional profundizarán más, pero bueno, pues todas esas cuestiones de qué itinerarios tenemos, poca publicidad para que no vengan unos amigos de lo ajeno y quieran parar el convoy, cuestiones de esas, aunque vayan encapsulados, que ya lo contará el compañero, pero todo ese tema de rutas de evacuación, tanto para personas como para bienes, o ruta de entrada hacia la zona caliente, tanto para personas como para bienes de camiones, logística, ambulancias o demás, es una cuestión que es un poco específica de Policía Municipal de garantizar los itinerarios. Bueno, pues lo que he contado, el control de accesos, aquí ya incluyo a Policía Nacional y determinar siempre, tener determinado un responsable de cada cuerpo, por lo menos yo me imagino que Carlos y Manuel y el compañero y Rafael, les ha pasado lo mismo, hay veces que estamos en un siniestro y todo el mundo manda y como llega uno con unos pocos más galones que el siguiente, también quiere mandar y al final es un poco batiburrillo que hay que ordenar, nombrar un jefe de cada cuerpo para definirlo como responsable. Estas son las áreas que he definido antes. Siempre, 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 tanto en nivel rojo como en naranja, siempre la protección a las personas es esencial, por mucho que nos duela y me voy a un caso mucho más pequeñito, siempre cuando hay un siniestro, un edificio y los bomberos lo saben mejor que nadie, todo el mundo, aunque esté con las llamas por encima, quiere salvar su maleta, su joya, su libro de fotos de la boda y cuestiones parecidas. No, vamos a ser duros o serios, querámoslo como sea, pero lo que hay que salvar es a las personas inicialmente y luego ya veremos si se pueden salvar bienes. Y termino sencillamente con fotos de problemas que se pueden dar en situaciones de estas características. La primera foto, el interés que muchas veces tienen autoridades políticas en querer llegar a las zonas muy calientes, pues las tendremos que frenar. Pues si esas son las órdenes que tenemos y el lugar no está debidamente securizado, pues bueno, pues no hay que pararlos y ya está. Hospitales de campaña y atención de custodia por parte de policía y una asistencia permanente. Igual, determinación de áreas en la foto de abajo, que es el accidente de Spaner hace cinco o seis años, pues determinación de zonas. Hay veces que las zonas son sumamente tan grandes que no se pueden acotar. Y la última foto de todas fue el hundimiento de un edificio recientemente en Madrid hace poco, donde como ven se acotan espacios y se ven integrados los servicios de bomberos, ámulo y policía para acotar las zonas. Y yo por mi parte les dejo con el que luego lo arregla todo, que es Carlos. Buenas tardes a todo el mundo. En primer lugar, quiero agradecer a los organizadores la oportunidad que nos dais en participar en estas jornadas y que vamos a aprovechar para contar algunas cosas relacionadas con las intervenciones de bomberos, relacionadas con el PERMAN y relacionadas con los planes de Sarloa Guarda, como viene siendo habitual. Antes de entrar en el contenido de mi presentación, quisiera aclarar algunas cosas que se han comentado aquí, que me he guardado y me he reservado, y es que los bomberos estamos siempre para cualquier circunstancia, cualquier rescate, y sobre todo en cualquiera de los centros que ustedes regentan, en el momento que aparezca la palabra fuego o que aparezca hundimiento, que aparezca derrumbe, etcétera, no duden, no duden en llamar, en llamar al 112 que alguno tenía duda que bomberos va, tiene los especialistas dentro de la central de comunicaciones donde van a sacar la información necesaria y como bien decía Manuel, vamos a mandar el tren de ataque para poder subsanar las deficiencias y poder resolver lo que allí está ocurriendo. Bomberos también con entidades como las que ustedes, en las que ustedes están, colabora en simulacros, cada vez que nos llaman ustedes para organizar algún simulacro, siempre participamos dando nuestro punto de vista y para, como bien decía Manuel, ver que funcione todo o que empiecen a hacerse preguntas concretas en relación con la resolución de la emergencia y ese simulacro va a servir pues para un poco prepararse para cuando un día ocurra algo realmente. Entonces, no duden en llamarnos para, si quieren, que participemos en algún simulacro, tanto en el diseño como en cualquier cosa. Dicho esta introducción, la parte que voy a hablar es del PEMAN y voy a aprovechar también para ver, explicar algunas cosas relacionadas con el funcionamiento de bomberos. Cuando yo doy charlas del PEMAN a los compañeros de bomberos, compañeros de policía, compañeros de SAMUR, principalmente lo que trato de implicarles es que con el PEMAN lo que quiero, lo que se establece es una cadena de mando y un puesto de control y una organización de todos los recursos. Eso que quede claro, cuando el PEMAN se activa, cuando el procedimiento de intervenciones conjuntas del ayuntamiento se activa, quiere decir que hay detrás una organización y una organización donde se van a buscar las competencias de cada uno y que se resuelva cuanto antes el sinistro para el que se ha montado ese PEMAN. Entonces, yo como digo a los bomberos míos y a los policías cuando les digo la charla, muchas veces entendiendo el PEMAN entendéis lo que están haciendo los jefes dentro de ese sinistro y qué negociaciones se están llevando a cabo y qué decisiones se están tomando porque muchas veces desde el punto de vista de bomberos, desde el punto de vista de policía, desde el punto de vista de sanitarios dicen pues parece que los jefes no están haciendo nada y resulta que están dentro de una organización donde están digamos todos los integrantes de resolver esa emergencia y decir también que en ese PEMAN habitualmente siempre pedimos que haya si es en un museo donde se está ocurriendo un sinistro que haya una persona responsable con conocimientos y con capacidad de decisión. Habitualmente nosotros dentro de los sinistros lo que pedimos muchas veces para tomar decisiones es saber determinada información que nosotras no la sabemos podemos acercarnos a ellas como bien decía Manolo con los preplanes con toda la información de planes de emergencia etcétera pero cuando se establezca un puesto de mando donde estamos integrados los servicios está bomberos policía etcétera no duden que pediremos siempre que haya personas responsables con conocimiento y con capacidad de decisión porque lo que buscamos de manera inmediata es cierta información que está ocurriendo como se llega que estructura tiene que carga de fuego hay otras amenazas que puede haber en ese entorno que tenemos que salvar etcétera etcétera entonces que quede claro que cuando hay un puesto de mando y cuando estamos ahí los responsables de resolver esa situación pedimos que haya un asesor un comité asesor de la empresa con conocimientos para ayudarnos empezado bien es cierto que ha sido recurrente hoy aquí la referencia a la catedral de Notre Dame el siguiente la siguiente diapositiva que pongo es otro incendio también recurrente el museo de Brasil y vemos ahí cómo ha quedado entonces frente a esto que estamos viendo qué se puede hacer o qué se debe de hacer qué se nos ocurre en primer lugar qué se puede hacer pues ahora mismo recuperar lo que se pueda pero nos queda en el tintero decir qué deberíamos de haber hecho antes de llegar a esta situación entonces en el qué deberíamos de haber hecho yo me consta que los que aquí las personas aquí presentes pues conocen o han leído o tienen referencia de que hay normativas de incendios y yo no voy a desaprovechar la oportunidad para decir que cualquier normativa de incendios y la voy a repasar porque con tres minutos y con lo que yo voy a contar casi todo el mundo va a poder coger y va a leer una normativa de incendios ordenanza de prevención de incendios código técnico etcétera etcétera cualquier normativa de incendios se basa en cinco puntos y cuento esto para por la pregunta inicial que hacía si hubiéramos aplicado bien la normativa de incendios y hubiéramos tenido estos puntos presentes que voy a mencionar quizás no hubiéramos llegado a la situación que estábamos viendo antes en primer lugar cualquier normativa de incendios tiene en sus puntos iniciales es evitar que con los artículos que haya contenidos en ella evitar que se inicie el incendio es decir evitar puntos calientes evitar focos de ignición etcétera etcétera ese es el primer punto evitar con llamas hablaban de led hablaban en algún momento hablaban de cebadores hablaban de reactancias etcétera etcétera efectivamente iban contra el primer punto que se evita que se inicie el incendio suponiendo que se ha iniciado el incendio la normativa como ataja o como considera que una vez que se ha iniciado el incendio como lo ataja pues evitando que se propague y para evitar que se propague incluso una vez que se haya iniciado establece normas que evitan que se propague a todo el edificio a todo el edificio y eso se llama dentro de la normativa compartimentación todas las puertas cortafuegos que a nosotros nos cuesta abrir y que echamos pestes muchas veces diciendo que puerta etcétera que pesado son resulta que lo que están con esa puerta haciendo es confinar el incendio en un entorno y que no pase a otro compartimento o a otro entorno superior y que se propague en todo el edificio entonces ya digo llevamos el primer punto de las normativas evitar que se inicie segundo punto una vez iniciado evitar que se propague con la compartimentación un tercer punto que también abarca o hace referencia a la normativa es que considerando que se ha producido el incendio y que está compartimentado hay gente dentro y hay que procurar que salga por lo que pueda ocurrir entonces un tercer pilar sería facilitar la evacuación de las personas y por eso hablan todas las normativas de incendios de las salidas de emergencia que facilitan la evacuación que haya muchas puertas de emergencia y con unas determinadas características entre otras pues que entre puerta y puerta no haya más de X metros que dependiendo de cada normativa pues se aplica con un número u otro etcétera entonces repito llevamos tres pilares tres puntos evitar inicio evitar propagación hacer salidas para que pueda evitar o para que pueda salir la gente y el cuarto punto es que haya protección activa y pasiva que también aquí a lo largo de las diferentes charlas que hemos tenido han hecho referencia a este tipo de protección protección pasiva sería todos los extintores bocas de incendio bocas de 25 bocas de 45 que en algún momento en alguna exposición han dicho que son mejores de 25 de 45 aquí hay bocas ahora mismo de 45 y tienen la dificultad que tiene una boca de 45 es que hay que desplegarla completamente saber que no se produzcan dobleces cocas en la manguera porque si no no es efectiva en cambio una boca de 25 resulta que no tienes que extenderla toda puedes dar a la llave de apertura de agua y automáticamente tienes agua en punta de lanza independientemente que es más manejable para una persona no experta una boca con menos caudal y menos sección que una boca de 45 que algunas veces incluso los bomberos con nuestras mangueras de 45 tenemos que poner dos bomberos en punta de lanza por las presiones y las tensiones que se producen entonces cuando hablo de protección pasiva son todas las instalaciones de protección contra incendios que hay en el edificio empezando por extintores empezando bocas de incendios empezando o siguiendo por extinción automática que ya ahí sería la protección activa que si tiene un detector adecuado en determinadas salas por ejemplo aquí en bancos donde tienen archivos pues tienen sistemas de extinción automática bien con agua de nebulizada con sprinkler etcétera como todo el mundo habrá visto y conoce este tipo de instalaciones en garajes etcétera etcétera eso es lo que es la protección activa que con un sensor no hace falta que vaya una persona sino que es automática la activación de esa protección entonces repaso evitar inicio evitar propagación salidas y la protección pasiva y activa del edificio y por último otra pilar también sobre el que descansa la normativa de incendios es facilitar la intervención de los bomberos aquí en algún momento también de alguna presentación hemos hablado si es accesible o no para los vehículos de bomberos si no es accesible no llegamos un bombero sin equipo no es muy eficaz puede utilizar las instalaciones del edificio pero nos gusta ir con nuestra manguera con nuestra herramienta con nuestros equipos y llegar con el camión a la fachada no quiero decir si es un edificio que hay que tener en cuenta el rescate a través de ventanas que entonces nuestras escalas que generalmente las utilizamos para por si hay que hacer rescate o si hubiera que atacar desde punta de escala pues es necesario que este edificio sea accesible que nuestros vehículos puedan llegar pues para aplicar digamos este principio y por último la estabilidad dentro de esta normativa de incendios la estabilidad de la estructura frente a la intervención es decir la resistencia al fuego del edificio es decir a nosotros nos da un tiempo de tranquilidad que una estructura sea resistente 180 minutos 90 minutos etcétera quiere decir eso que nos da una tranquilidad para que durante un tiempo podamos estar interviniendo dentro de ese edificio pasado ese tiempo ya no nos garantizan que no se hunda el edificio por lo tanto esto sirve de salvaguarda para nosotros para los bomberos para que podamos actuar apagar rescatar etcétera digamos que entendiendo estos cinco puntos es muy fácil entender la normativa porque luego ya tiene muchos flecos muchos detalles etcétera pero esencialmente se basa en estos puntos vale si hay alguna pregunta o la resuelvo alguna con concreto lo dejamos para el final bien teniendo el punto que decía es que podemos hacer cuando veíamos Notre Dame cuando veíamos el museo de Brasil pues digamos que si hubiera habido un buen plan de prevención de todo esto que he mencionado a lo mejor no habíamos llegado a ese punto bien es cierto que Notre Dame estaba el edificio en obras es curioso nosotros en Madrid sabemos que los viernes por la tarde tenemos accidentes laborales la gente a última hora del viernes algunos trabajos que van como más corriendo en los tajos etcétera y los viernes por la tarde a última hora es curioso que se producen precisamente como ocurrió en Notre Dame también yo conozco otra cosa particularmente he visto el fuego he apagado un incendio por una broca mal afilada alguien que en una obra con una broca ha taladrado madera y por tener una broca mal afilada resulta que se ha manifestado cuatro horas después el incendio porque la broca no cortaba y produjo chispa en el interior de la madera una madera dura entonces entre las causas múltiples que pueda haber pues fijaos dos más que pongo bien que se podía hacer lo de Notre Dame etcétera etcétera nos encontramos con estas medidas preventivas que mencionaba aplicación de la ley y luego hablamos de plan de emergencia y autoprotección del museo no voy a insistir porque hablaba Manuel de lo que en algún momento también se ha hablado aquí en definitiva el plan de emergencia y autoprotección lo que trata de reunir son los recursos que tiene que tener ese edificio para evitar o hacer frente a una emergencia y también hay otra cosa muy importante que aparece en esos planes que es una serie de responsabilidades y obligaciones y asignación a determinados grupos de personas o equipos como falle esto o como no esté esto bien diseñado la gente no quiere saber nada y el que era responsable de que esto estuviera aquí o de cerrar o de abrir o de etcétera etcétera entonces que quede muy clarito que un plan de emergencia también va acompañado de una serie de la gestión de los recursos y una serie de responsabilidades y obligaciones los planes de salvaguarda pues sería un paso más como veremos más adelante consideran los bienes culturales con sus particulares particularidades etcétera cuando pongo esta diapositiva va ya relacionada con lo que hablaba el compañero policía Oscar en relación a la respuesta integral sabemos ya mucho de prevención sabemos mucho de planes y ahora vamos a hablar de cosas ya más concretas de bomberos como hacía mención antes en el PEMAN cuando en un museo o en un edificio singular vamos por no decir museo en el palacio de exposiciones y congresos por decir algún edificio que no hay aquí representantes se produzca una alerta seguramente el tren de ataque nuestro por parte de bomberos por parte del ayuntamiento sea una respuesta integral donde seguramente acudamos bomberos policía municipal SAMUR etcétera otros servicios habitualmente con nosotros siempre va policía nos acompaña policía nacional el servicio de limpieza urgente es el UR si tuviéramos un edificio que hay un derrumbe y va a haber que hacer desalojos el SAMUR social también se haría cargo de esas personas a las que desalojásemos y eso es lo que dentro del modelo de Madrid se llama respuesta integral que una de los encargos que principalmente nos hacen siempre los políticos a los responsables de los servicios a los responsables del servicio es que esta respuesta integral sea lo más coordinada posible y de ahí que sean efectivos todos estos documentos del código PIC del PEMAN etcétera etcétera porque nos compromete a que haya un puesto de mando y todos coordinados para que los servicios sean lo más efectivo posible viene verdad que después de gestionar muchos iniestros al final siempre nos queda en el tintero nos queda algo y es que cada uno vamos a nuestro negocio y zapatero a tus zapatos y yo muchas veces me olvido de lo que está haciendo policía me olvido de que tengo al lado a policía nacional me olvido y eso a determinados niveles podría valer pero a nivel de jefes ya con cierta responsabilidad digamos que hay que tener en cuenta esa respuesta conjunta para obtener digamos la optimización de todos los recursos como bien saben el modelo de Madrid de gestión de emergencias es territorial nosotros estamos dentro de lo que es un ayuntamiento que por la ley de bases del régimen local puede tener sus propios bomberos no ocurre eso mismo con otras con otros ayuntamientos que tienen bomberos de la comunidad pero en definitiva digamos la respuesta en Madrid es territorial y en el supuesto de que nuestro siniestro fuera más como puede ser como ocurrió en el 11M pues digamos que fue un siniestro que pasó a otro nivel pasó a nivel pasó de nivel 1 a nivel 2 a nivel 3 que en el nivel 3 el responsable es el ministerio del interior gobierno de España lo que pasa que hay lo que ocurrió que delegó en el alcalde y a su vez él como mando de ese siniestro delegó en el alcalde que entonces era Gallardón y a su vez el alcalde delegó en el jefe de bomberos como responsable de ese siniestro aquí ya digo la respuesta es territorial y he puesto el ejemplo de lo que ocurre en el caso de que vaya el siniestro se vaya haciendo más grande no me voy a olvidar de la UME porque la UME también participa y sobre todo la UME principalmente tiene más brillo en ayuntamientos donde no hay 230 bomberos como hacía mención Manolo en la anterior exposición y para que nosotros nos desborde un siniestro y tenga que venir la UME pues ya tiene que ser una cosa bastante 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 gorda entonces esos son los recursos que tenemos pero a pesar de que sabemos estas capacidades no dejamos de hacer trabajos conjuntamente nosotros con la UME por lo que pudiera ocurrir y hacemos simulacros conjuntamente en aeropuerto etcétera etcétera pues para afinar en el caso de que un día tuviéramos que trabajar de manera conjunta digo que la respuesta a nivel de territorial en primer lugar cuando un siniestro como puede ser un vuelco de un autobús en la M30 se actuaría lo que nos llamamos nosotros código PIC que es el procedimiento de intervenciones complejas o conjuntas dentro del Ayuntamiento de Madrid y eso nos obliga a que haya un puesto de mando y que en ese puesto tengamos que estar policía SAMUR bomberos tomando decisiones y con la obligación de cada X minutos cada 15 minutos poner en conocimiento de todas esas jefaturas el trabajo que estamos haciendo conjunto que generalmente a ese puesto acude el responsable político bien sea coordinador concejal etcétera etcétera si el siniestro subiera y fuera más importante se activaría como bien ha dicho Oscar el PEMAN incluso podríamos activar el Platercán con aplicación de la intervención de la comunidad de Madrid los planes de salvaguarda plan desde nuestro punto de vista de bomberos es un plan de acción que tiene que tener en cuenta los recursos del museo biblioteca etcétera y para pongo aquí esta diapositiva para destacar que es importante que haya formación o trabajo conjunto con los equipos de emergencia yo en otras reuniones en las que he asistido con algunos de ustedes he puesto en conocimiento que nosotros sabemos mucho de apagar fuegos pero no sabemos otras cosas que son necesarias a la hora de hacer el rescate de determinadas obras de arte en primer lugar y me pongo a disposición o ponemos a bomberos a disposición de los equipos de trabajo nos gustaría decir cómo trabajamos hay unos guantes que no los he sacado que vierais los guantes que tenemos nosotros de fuego esos guantes no son unos guantes de látex sino son unos guantes muy toscos muy burdos que no sirven para hacer para coger una vía no sirven pero para descolgar un cuadro sí pero que sepan con qué herramientas trabajamos nos gustaría saber y ya que estamos en el entorno de museos si tengo que rescatar un cuadro tengo que retirar un cuadro transportar un cuadro qué tipos de anclaje tiene como el otro día en la visita que hicimos al Museo del Prado aparecían diferentes modelos si yo tengo que decir a un equipo mío rescata este cuadro pues a lo mejor le tengo que dar me viene tres minutos después diciendo jefe me tiene que dar una escalera porque resulta que arriba tiene un enganche un amarre que tiene esta dificultad entonces es importante que nosotros sepamos qué tipos de anclaje hay y que es una necesidad para nuestros equipos a la hora de poder actuar o retirar una obra no es lo mismo lógicamente retirar las meninas que retirar otro cuadro de dimensiones más pequeñas etcétera tipo estructural de la obra si es de madera si es de lienzo bastidores etcétera y por supuesto habrá obras como se ha mencionado aquí en alguna ocasión que no son manipulables con lo cual sería conveniente que esas obras pudiéramos y tuviéramos poner pudiéramos poner unas mantas de protección en última instancia nosotros que en algunas ocasiones nos tiembla poco el pulso si vemos que se va a quemar y vamos a tirar de cúter de navaja la cortaríamos porque preferimos una obra enrollada no quemada que cuatro rescoldos cuatro chicharrones así cuatro entonces a pesar de que en un momento dado nos digáis esto esto no esto esto no como viéramos que el fuego está entrando y lo va a coger utilizaríamos el último recurso luego ya veríamos lo que pasa ¿no? bien en estos trabajos conjuntos en el que nos gustaría que nos formaseis porque nosotros que sepáis dentro de Bomberos de Madrid ya estamos poniendo un plan de formación de empezaremos por los jefes y un plan de formación de los bomberos pues nos gustaría que nos resolvierais estas cosas que estoy planteando por nuestra parte independientemente que hoy ya haya contado los principios de la prevención tampoco nos importa que tengáis conocimiento de cómo conocimientos básicos de incendios hoy cuando hablaba y exponía el reina Sofía de que las paredes se mueven pues yo un poco algunas veces o me agarraba un poco a la silla porque muchas veces un incendio si la pared se mueve no es lo mismo las condiciones de un incendio en esas salas si la pared se ha movido porque a lo mejor la compartimentación y esto que he hablado yo pues cambia sus condiciones entonces por nuestra parte no nos importa el dar unos conocimientos básicos el que sepáis por ejemplo que cuando se inicia simplemente con el fuego de una papelera de unos papeles pues que se produce un foco caliente y que hay un penacho de humo y que se va produciendo un colchón de humo en el techo de esa habitación y que unos minutos después si no se sigue alimentando ese humo bajará y que estará en un colchón superior mientras esté caliente y que a medida que se enfría bajará a la parte de la sala entonces conocimientos básicos de esos como manejo de escintores instalaciones etcétera pues nosotros no nos importa compartirlos y ya digo que nos ponemos a disposición del grupo para que lo que determine a cambio y ya con esto a cabo no sé si hemos acabado más pronto necesitamos que se nos forme por parte de los responsables y sobre todo por los técnicos que conocen y tienen conocimientos de cuadros etcétera que se nos forme en esa materia también decir nos gusta mucho conocer el lugar donde vamos los simulacros nos sirven para conocer el entorno saber dónde tenemos los hidrantes saber dónde hay una sala donde va a haber un almacén saber qué tipo de compartimentación etcétera si ya vamos con ciertos conocimientos nos resulta bastante más fácil nuestra intervención y con esto acabo mi exposición y espero que muchas gracias espero que les haya servido aplausos gracias